¡Suscríbete al canal! ¡Soy súper tremenda y me encanta conseguir lo que quiero! ¡Esto va a ser súper divertido! ¡Ahora este canal se va a llamar No Afadais! ¡Os esperan muchísimas sorpresas! ¡La primera sorpresa es que el 11 de abril sacamos mi primer Roll Yourself! ¿No os lo queréis perder, de verdad? ¡Pues para eso tenéis que suscribiros! ¡Y muchísimas más cosas brillantes y alucinantes van a caer en este canal! ¿Te lo vas a perder? ¡No a Paradais! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Aras! ¡Gracias! ¡Aras!